Desde Murcia, Astro DJ Y yo voy a besarte, mi vida voy a darte, y de nuevo enamorarte, no te arrepentirás, solo ven conmigo Que hoy voy a besarte, mi vida voy a darte, y de nuevo enamorarte, mami yo sé que tú no te arrepientes y pides, mamá Yo sé lo que necesita mi niña bonita, para que ella tú no te sienta mal Yo sé lo que necesita, que te haga cosita, y ya no te valde nada I'm a lady, I know you love me Cuando te vi así, tan bonita como si fuera un ángel, me enamoré, y pude ver, en su mirada que ella sintió más Y yo voy a besarte, eh, 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 mi vida voy a darte, eh, 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 y de nuevo enamorarte, eh, 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 no te arrepentirás, solo ven conmigo Que hoy voy a besarte, eh, 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 mi vida voy a darte, eh, 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 y de nuevo enamorarte, eh, 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 mami yo sé que tú no te arrepientes y pides más más Dime que lo que tú quieres, shorty, que lo tienes antes de pedirlo, nada más Solo déjate llevar, pequeña, que la vida es bella y tú te la razones Rompe corazones, feliz, mi mejor coraza para ser de torno De flores te cubriría, princesa, pero alguien tan bella no le hace falta, adorno Y yo voy a besarte, mi vida voy a darte Y de nuevo enamorarte, no te arrepentirás Solo ven conmigo, que hoy voy a besarte Mi vida voy a darte Y de nuevo enamorarte Y de nuevo enamorarte Y de nuevo enamorarte Desde cada día, para que ustedes sepan que enamorarse